Aromas de mandarinas En las siestas tucumanas Un pacaral le hace sombras A la samba enamorada Enamorada de vos De ver como la bailabas Ay, cansejón de la zafra Que me llevó a donde estabas Allá en el patio casero De Don Máximo Peñalba Un bandón y un cimoqueño Y la samba enamorada A la Florida volví A buscarte y ya no estabas Ni el bandoneón de Don Pancho Ni la samba enamorada Caliente viento del norte Que te arrancó de mi alma Ingenio de la Florida Trapiches moliendo cañas Con el pañuelo en el aire Tu mirada y mi mirada Del jugo se hace la miel A la samba enamorada Camino del cochuchal Como un potroso avanzaba Me llevaba tu recuerdo Y la samba enamorada Color de tus labios fue La pacho de flor morada A la Florida volví A buscarte y ya no estabas Ni el bandoneón de Don Pancho Ni la samba enamorada Ni la samba enamorada Ni la samba enamorada Yo también me enamoré De ver como la bailabas Ni la samba enamorada 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 Gracias por ver el video.